Fue precisamente desde el GAULA, Bogotá, desde donde se coordinó precisamente todo este operativo y seguimiento para poder dar con la captura de este alias Comandante Martínez. Este hombre estaba extorsionando a dos personas, precisamente en Barranquilla, una mujer de 60 años a la cual le decía que tenía que dar una cuota inicial de 5 millones de pesos y después semanalmente 50 mil pesos para evitar matar a sus hijos. Y eso fue lo que también llamó la atención de las autoridades cuando también extorsionaba a otra mujer a la cual le pedía un millón de pesos para evitar lanzar un artefacto explosivo contra su lugar de vivienda. Recogiendo ese dinero fue que en flagrancia las autoridades reaccionaron y capturaron a este peligroso delincuente que se hacía pasar por Comandante Martínez de una banda conocida como usted lo decía, Los Costeños. Para presionar el pago de la extorsión, la víctima era amenazada por el hombre a través de mensajes de texto, donde manifestaba que lanzaría una granada a su vivienda donde ejercía su actividad comercial. La víctima se dio a pagar una cota inicial que debía entregar en uno de los barrios de la ciudad de Barranquilla.